En la tercera ola, ¿siguen ustedes atendiendo? ¿Cómo están con los servicios? No hemos dejado de atender más bien. Sí, en las últimas semanas sí ha habido días en donde no había ningún caso que se atendiera, o más bien sobre todo que se trasladara. Sin embargo, desde el año pasado que iniciamos con la atención, desde aquel mes de febrero del 2020, al día de hoy, a la fecha del día de hoy, seguimos atendiendo personas con problemas o personas con enfermedades respiratorias, inclusive personas o pacientes ya diagnosticados con la enfermedad COVID. Esto lo venimos haciendo desde el primer día que se presentó aquí los primer casos. Importante es que en las últimas dos semanas hemos observado un ligero incremento en relación a la incidencia de atención a este tipo de reportes aquí en la ciudad. En promedio estamos atendiendo entre 5 a 10 llamados de emergencia relacionados con este tipo de eventos. ¿En este momento tienen complicaciones tus unidades al llegar, por ejemplo, a un hospital COVID? Al momento no. Al momento no. Con la recepción de pacientes, ya sea que presenten enfermedades respiratorias o ya pacientes diagnosticados con enfermedad COVID, al momento no. ¡Gracias! ¡Gracias!